La señora Marcela Franco afirma que su hija, estudiante del Instituto Técnico Superior Industrial, intentó abordar el miércoles una buseta al servicio de coho choferes en el sector del Bambú. Según la denuncia, la joven no alcanzó a ingresar a la buseta, el conductor arrancó a gran velocidad y la pasajera estuvo a punto de caer. Mediodía, mi hija, una menor de 15 años, perteneciente al Colegio Industrial Hillary, intentó subirse a la buseta 5 y el conductor arrancó, estando ella solamente con un pie dentro de la buseta. Según la madre de la afectada, a raíz de los gritos de los pasajeros, el conductor disminuyó la velocidad y la joven pudo terminar de ingresar a la buseta. Y es en este instante cuando recibió insultos por parte del hombre que conducía el vehículo de transporte público, según afirmó la denunciante. Realmente ella solo agarró, no precisamente la puerta en su totalidad, sino un pedazo de caucho negro de la puerta y así la buseta la arrastró una cuadra y media hasta que estudiantes que iban ahí, en su mayoría la buseta iba llena de estudiantes y las personas que iban le dijeron al chofer, el chofer muy de mala gana frenó y dice ella que cuando ella ingresó a la buseta el chofer le dijo ¡Pelada! ¡Eso es lo que pasa! Después se caen y uno es el culpable. Ante esta situación, la mujer indica que realizará las denuncias correspondientes, llevará el caso hasta última instancia para evitar que hechos tan lamentables como estos se sigan presentando. La intención es que esto no quede solamente en Cochoferes y en la calle que uno cuente, sino que la cosa siente un precedente. Por su parte, David Ardila, gerente de Cochoferes, manifestó que hoy el conductor estuvo citado a descargos para explicar lo sucedido y dar su versión de los hechos. La intención que tenemos es que tuvo un inconveniente en una de nuestras busetas y uno de nuestros conductores. La señora interpulso ayer ante nuestro sistema de petición, quejas y reclamos, la denuncia correspondiente. El señor ha sido citado para hoy a rendir los descargos. Enlace de noticias conoció que al cierre de esta emisión aún se llevaba a cabo la reunión a la que fue citado el conductor implicado. La señora interpulso ayer ante nuestro sistema de petición, quejas y reclamos, la denuncia correspondiente.